¿Alguna vez te has preguntado de dónde nació la obsesión de Cruella de Vil con los dálmatas? Años atrás, antes de que se convirtiera en la reconocida villana, ella era una niña británica adinerada que adoraba a los animales, llamada Cruella Feinberg. Aunque siempre fue una niña que irradiaba felicidad, sus padres estuvieron ausentes gran parte de su vida. Siempre esperaba en la puerta de su casa con ansia su regreso día tras día para poder pasar un poco de tiempo con ellos. Cierto día, un perro, casualmente de la raza dálmata, se escapó de un famoso laboratorio en el cual experimentaban con animales. Ese mismo día, Cruella se quedó esperando en la puerta ya que sus padres no regresaron a casa. Tras la pérdida que sufrió, fue llevada a un orfanato, se volvió callada, introvertida y esa radiante felicidad se fue convirtiendo en odio hacia los caninos. Al poco tiempo, huyó del orfanato y prometió cobrar venganza hacia todos los perros. Desde ese día, Cruella usa la piel de estos animales para crear abrigos en venganza hacia ellos, dejando atrás el apellido Feinberg. ¿Alguna vez has escuchado la verdadera historia de la Cenicienta? En la versión original, escrita por los hermanos Grimm, Cenicienta no solo era maltratada por sus hermanastras y su madrastra, sino también por su padre, el cual nunca muere. El hada madrina y su bibi dibabidibu que vimos en la película era realmente un árbol mágico que creció encima de la tumba de su madre. Cuando las festividades llegan al castillo, Cenicienta fue a pedirle al árbol mágico vestidos para usar y una paloma blanca las deja justo al lado de ella. Va al baile, deja su zapatilla y el príncipe la va a buscar. Anastasia y Grisela son las primeras en probárselo y les queda perfectamente bien, ya que una se corta el dedo pequeño y otra se corta el talón. El príncipe, al darse cuenta de la sangre en el zapato, regresa por Cenicienta. Y todos vivieron felices para siempre. Bueno, todos menos las hermanastras. Ellas intentaron disculparse con Cenicienta el día de su boda para que les compartiera de su nueva fortuna. Pero no lograron hacerlo, ya que los pájaros, amigos de Cenicienta, cobraron su venganza y las dejaron ciegas al picarle los ojos. ¿Has escuchado la verdadera historia de Caperucita Roja? En la versión escrita por los hermanos Grimm, Caperucita va a visitar a su abuela, que está enferma, llevándole una canasta de regalos. En el camino, se encuentra con un lobo, que la engaña para poder llegar a la casa antes que ella. El lobo, al llegar, se come a la abuelita y después a Caperucita. Al lobo le dio el mal del puerco y se quedó dormido. Un cazador que paseaba cerca del bosque decidió ir a ver cómo estaba la abuelita, ya que eran muy amigos. Al entrar, se encontró con el lobo dormido. Y estaba a punto de matarlo cuando se le ocurrió que posiblemente el lobo se había comido a la abuelita. Así que agarró unas tijeras y le cortó la panza. Y fue así como se salvaron Caperucita y su abuela. Llenaron de piedras la panza del lobo y al despertar, no se pudo mover y murió aplastado por el peso de las piedras. Y todos vivieron felices para siempre. Caperucita y su abuela reunidas y el cazador con una nueva cabeza para su colección. ¿Has escuchado la verdadera historia de Rapunzel? En la versión escrita por los hermanos Grimm, la bruja Gothel encierra a su hija Rapunzel en una torre para proteger su cabello largo y mágico. Un día, el hijo del rey estaba de paseo cuando escuchó la voz de Rapunzel. Se detuvo a buscar una puerta para poder entrar, pero no la encontró. Regresaba todas las mañanas hasta que descubrió a Gothel pidiendo a Rapunzel que dejara caer su cabello. Al día siguiente, lo intentó, subió a la torre y se enamoraron. Cuando Gothel se enteró, le cortó todo el cabello a Rapunzel y la dejó abandonada en el bosque. El príncipe, que la fue a visitar, se encontró con la bruja y ella le dijo que Rapunzel había muerto. Triste por la noticia, se aventó de la torre y cayó en unas espinas que lo dejaron ciego al picarle los ojos. Ambuló por el bosque durante años, cuando un día escuchó una voz familiar. Se dio cuenta que era la voz de su amada, que al verlo lo abrazó. Ella comenzó a llorar y gracias a sus lágrimas pudo recuperar la vista. Regresaron al reino y vivieron felices para siempre. ¿Has escuchado la verdadera historia de la princesa y el sapo? El cuento que conocemos se dice estar inspirado en una historia escocesa de 1548. Una reina que estaba enferma decidió mandar a sus hijas a un pozo para que consiguieran un tipo de agua curativa para sentirse mejor. Las dos princesas llegaron al pozo y se encontraron con un horrible sapo, que les ofreció el agua a cambio de casarse con una de ellas. Y la más joven aceptó. Regresaron al palacio con su madre y al día siguiente el sapo llegó a exigir su parte del trato. La princesa trató de deshacerse varias veces de él, pero no lo logró. De pronto, el sapo le pidió que le cortara la cabeza. La princesa confundida lo hizo y se sorprendió cuando el horrible sapo se convirtió en un hombre muy guapo, que terminó casándose con ella y vivieron felices para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo murieron los personajes del extraño mundo de Jack? El personaje principal y el rey de Halloween, Jack, se dice que murió quemado, por eso solo es un esqueleto. Además, que al inicio de la película aparecen llamas. El alcalde de la ciudad es un personaje que puede cambiar su cabeza con solo girarla, por lo cual se piensa que murió de un cuello roto. La muerte a los tres niños se reconoce por el color de sus labios. Locke murió congelado. Shock murió por causas naturales o suicidios. Y Barrel murió ahogado. Zero, el perro fantasma, puede que haya muerto electrocutado. Y por último, Sally da a entender por su canción y apariencia que murió desmembrada. Algunas personas piensan que su otra vida era bruja y murió así como forma de castigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!